Bueno, en primer lugar, el carnaval no es ni del Tano, ni de Álvaro Riva, ni de la Intendencia, ni del Municipio. El carnaval es de la gente. Eso es una concepción errónea que quizás existe por parte del director de Cultura. Yo recuerdo que, por ejemplo, los afiches que llevaron a San Andirande decían el carnaval de la Dirección General de Cultura en San Andirande. Eso es un error garrafal, el carnaval es de la gente de Riva. Eso es un tema que me parece que se está errando en el sentido de considerar que el carnaval es propiedad de alguien. Pero además hay otro tema. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con alegría y ponemos todo el amor en cada detalle y nos encanta. Y si ustedes van a San Andirande y le preguntan a todas las personas que organizaron tablados, saben que estuve ahí, que participé de todos los tablados, que participé activamente en la organización, que no solamente es un tema presupuestal, porque si fuera presupuestal solamente no saldría tan bien. A veces no hay solo que poner plata. No solo es un tema de plata y de poder. A veces se puede comprometer con otras cosas que la gente la termina valorando más. Entonces nosotros sentimos que existe un reconocimiento por parte de la gente, de la población, pero además también que cruzó fronteras y quizás esa es la preocupación, porque el carnaval de San Andirande llamó la atención, no solamente en San Andirande, sino en el resto del departamento. Pero bueno, ¿por qué fue eso? Y porque Cultura hizo aportes de parte de la Dirección de Cultura y porque el propio municipio hizo aportes por parte del municipio. El carnaval no es mío, el carnaval no es de Álvaro Riva, no es del municipio ni de la Intendencia, es de la gente. Si nosotros ponemos 10 espectáculos y no va nadie, el carnaval no existe. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos tomamos el trabajo de reunirnos con las instituciones, con las cooperativas de vivienda, con la gente, para que pueda participar activamente del carnaval y pueda generar beneficios, por ejemplo, los tablados, que el otro día estábamos sacando alguna cuenta por arriba, pero el carnaval en San Andirande debe haber dejado arriba de 10.000 dólares de ingreso para todas las instituciones que participaron. La Dirección de Cultura de la Intendencia aportó, de los 45 espectáculos que se presentaron en tablados, aportó 17. Y además, en el desfile inaugural hubo un complemento porque la Dirección de Cultura aportó 4 agrupaciones, de las cuales, por ejemplo, Comparsa OPA iba con media agrupación. Nosotros hablamos con la gente de la Comparsa y les dijimos, ¿pueden venir completos? Sí, precisamos el traslado, perfecto, eso nos hacemos cargo nosotros. Ahí está la cercanía de la cual yo hablo. Si nosotros no nos hubiéramos preocupado porque el carnaval hubiera sido grande, capaz que no hubiera salido como salió. La Comparsa OPA desfiló completa porque el municipio le gestionó el traslado. Enzo Carvallo, con el complejo Zamba, nos llamó, Tano, queremos ir con toda la comparsa, con toda la escuela, ¿qué podemos hacer? Digo, bueno, ¿qué precisan? Y mirá, nos encantaría hacer enredos, Zamba, no sé qué, bueno, cuenten con eso, yo les contrato el audio. Está, nosotros hacemos una vaquita y llegamos a contratar el ómnibus. De eso hablo. No de los aportes fríos de números, de la cercanía que tiene que existir. Y yo no le dije que el carnaval de San Andirande había sido el más grande. Lo dijo la gente. Lo dijeron las mismas agrupaciones que participaron. Después, siguiendo con el detalle, nosotros contratamos del municipio a Murgablástica, a la comparsa Afrocán, a la comparsa Kimbundú y a la comparsa Mandela que venían de Durazno. O sea, el desfilio fue organizado 50 y 50. Si haces un cálculo más o menos fue 50 y 50. Y los tablados, los aportes, fueron más o menos ahí. Por eso yo entiendo de que lo que falta o lo que sobra en San Andirande es compromiso, cercanía, empatía y contacto con la gente que es lo que hace que el carnaval salga tan bien.